Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levantes tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la tienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño, son 50 centavos Vaya, niño, tu vuelto sería 50 centavos para uno, 4 para 5 5 para 10 y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10?